Hace algunas semanas en Perú estaba afrontando uno de los desastres naturales más fuertes de las últimas décadas, con lluvias, inundaciones y aludes que han afectado tanto a las personas como a los animales, pero en medio del desastre surgen tiernas historias como la de Franklin Seña, que fue rescatado junto a sus perros en un helicóptero debido al desborde del río La Leche. Él no dejó a sus perros. Las inundaciones en varias regiones habían dejado hasta ese entonces 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62 mil damnificados. En el video se ve a Franklin que está junto a parte de su familia y amigos, todos oriundos del caserío de San Pablo, distrito de Pacora, una de las zonas más afectadas en Lambayeque por las lluvias y el desborde del río, según el comercio. El hombre perdió su casa, cosecha y pertenencias, pero pudo encontrar a sus perros a salvo en un cerro, así que no los abandonó. A medida que se elevaba el helicóptero MI-17 de la aviación del ejército, Franklin se aferraba y abrazaba muy fuerte a sus dos perros, Scooby y Orejas, y lloró todo el camino porque fue rescatado junto a ellos. Mientras sollozaba, Franklin dijo, mi casa se destruyó. Franklin y su familia perdieron prácticamente todas sus pertenencias materiales y tuvieron que evacuar por riesgo de nuevos saludes y habían quedado aislados. Franklin y su familia tal vez hayan pensado en algún momento que lo perdieron todo, pero no es así. Además de que se tienen los unos a los otros, también están sus perros que son parte de la familia. Si quieres ayudar a las asociaciones y grupos animalistas que se están encargando de velar por el bienestar de los animales damnificados por las inundaciones en Perú, a continuación te dejo una lista de algunas de ellas y los links para más información, esto aquí abajo. Muchas gracias por ver el video, espero tus comentarios, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta la próxima.